Isabel Pantoja no solo ha tenido que lidiar con sus problemas con la justicia, y es que queridos cotillas, lo peor ha sido hacer frente a las traiciones de aquellos que se hacían llamar amigos, aquellos que un día le dieron la mano para luego cortársela a golpe de talonario en los platos de televisión. La tonadillera firmó un contrato millonario con Telecinco para convertirse así en la estrella de la cadena y cuando menos lo esperaba sufrió una traición. Ahora han dejado de contar con la cantante y dan voz a personas que van en su contra. Una de sus grandes amigas ha afirmado que Isabel habla mal de Anabel Pantoja y que le llama gorda. La influencer no se ha pronunciado al respecto, pero todo hace pensar que no va a confiar en el testigo de Sálvame de Luz. Pero, ¿qué tendrá que decir la sobrinísima al respecto? Pues no os lo perdáis porque os traeremos muchas más novedades aquí como siempre en Cotilleo.es